Para ti, Mario y sus chavales No me busques, no quiero lastimar Gritabas la noche del final Decías que me fuera, de tu vida me alejara Qué problema tan difícil resolver Muriéndome de pena, te extraño mi nena Como el más lindo amanecer No puedo seguir así, que agonía estar sin ti No puedo amar a nadie como a ti El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada Que se clava lentamente en mi corazón Si supieras, cuánto te extraño El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada Que se clava lentamente en mi corazón El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada Que se clava lentamente en mi corazón El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada Que se clava lentamente en mi corazón El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada El recuerdo de tu mirada, hoy es una puñalada